En la plaza vacía, nada vendía el vendedor Y aunque nadie compraba, no se apagaba nunca su voz No se apagaba nunca su voz Voy a poner un mercado entre tantos mercaderes Para vender esperanzas y comprar amaneceres Para vender un día la melodía que hace al andar El agua de ese río es como un grito de libertad Es como un grito de libertad Vendo en una cesta el agua y la nieve en una hoguera Y la sombra de tu pelo cuando inclinas la cabeza Vendo en una cesta el agua y la nieve en una hoguera Y la sombra de tu pelo cuando inclinas la cabeza ¿Quién quiere tener conmigo la paz de un niño durmiendo? La tarde sobre mi madre y el tiempo en que estoy queriendo Vendo en una cesta el agua y la nieve en una hoguera Y la sombra de tu pelo cuando inclinas la cabeza ¿Quién quiere tener conmigo la paz de un niño durmiendo? La tarde sobre mi madre y el tiempo en que estoy queriendo La tarde sobre mi madre y el tiempo en que estoy queriendo La tarde sobre mi madre y el tiempo en que estoy queriendo